Bienvenidos a un nuevo vídeo de Memes of Sayuri. Sí, hacía muchísimo que no me veías la cara, sí, estoy bien, estamos bien, por suerte mi familia, todos bien, pero es que hablo así flojito precisamente por esto, porque están durmiendo mi marido y mi hijo, y por esto os quiero explicar por qué no he hecho vídeos durante tantas semanas, y es que con el niño me es muy difícil hacer vídeos, de ponerme a hablar delante de la cámara, porque entonces mi hijo viene y ya el vídeo se estropea totalmente, entonces claro, digo, mira, voy a hacer ya un vídeo, lo voy a hacer a estas horas, porque es que quería enseñaros unas cosas que me han llegado hoy mismo, y digo, voy a hacerlo, de hecho mi marido, mira, si me oyes hablar, no te asustes, que soy yo que estoy haciendo un vídeo, que normalmente nunca grabo en esta habitación, pero es que hoy tengo que grabar aquí, y es que precisamente, veis aquí hay un hueco muy grande, aquí falta algo, aquí no hay nada, uy, aquí hay figuras nuevas, no me seguís en Instagram, estas figuras las puse en Instagram, y es que aquí, ya recordáis que había mi, digamos, mi rincón de Disney, de Disney, Tokyo Disneyland, y lo he quitado, ¿por qué?, porque es que me chirreaba un poco, yo soy muy, muy, muy top, muy trastorno obsesivo, compulsivo, no, no soy top, soy muy de, mmm, cuando algo no me acaba de llamar la atención, digamos, de que no me gusta como queda, pues al final, fuera, y entonces aquí ya no hay figuras, digamos, japonesas, aquí hay Disney, ya lo veis por aquí, hay Disney, pero entonces aquí hay un hueco muy grande, que van a ocupar lo que os voy a enseñar hoy, siento que hable así de flojo, pero bueno, así podéis verlo a estas horas, que ya es tarde, supongo que lo subiré hoy, hoy jueves, que será ya viernes, por las luces seguramente, no lo sé ni qué hora lo voy a subir, pero bueno, hoy os quiero enseñar un unboxing de, bueno, unboxing, sí, bueno, os voy a mostrar las últimas compras que he hecho de figuras Walt Disney Classic Collection, y es que, hace muchos años que no hago un unboxing, o sea, una muestra de las últimas figuras que me he comprado de esta colección, y es que antes las hice, hice muchísimos, en 2012, hace 8 años o así, cuando empecé a comprar mis Walt Disney Classic Collection, os las enseñaba, pero no buscáis esos vídeos, porque me los borraron todos, porque ponía trozos de vídeos de una página, que salían las figuras que salían muy guay, y me los borraron, así que, creo que no, que pocos vídeos tengo que enseñar alguna figura, tenía muchos, muy chulos, y me los quitaron, pero bueno, y claro, me llegaron estas, pero es que no puedo hacer el vídeo de estas, pero las que me han llegado hoy, os las quiero enseñar, porque, las, sí, las, ya os digo que van a caber aquí, es todo esto, en toda esta parte, me diréis, estás loca, no, resulta que me he comprado un set, que hacía muchísimo tiempo que buscaba, y que, por suerte, me ha salido muy bien de precio, sí, mirad qué flequillo y qué pelos, por Dios, y parece que tenga el pelo moreno, y esto es la luz de las narices, porque mi pelo no es moreno, mi pelo es pelirrojo, vale, vamos a continuar, pues, lo que os decía, es un set de unas figuras que hacía mucho tiempo que buscaba, y claro, las veía sueltas, faltaba una, no, entonces, el otro día, encontré Nivez, y Nivey en Reino Unido, me salió el set completo de estas figuras, y yo estuve encantadísima, y dije, vamos a cogerlo, porque si no, luego me arrepentiría muchísimo, porque es una película que le tengo mucho cariño, ¿de qué película estoy hablando? Pues, a ver, tengo muchísimas películas favoritas de Disney, tengo muchas, muchas que me encantan, pero la que más cariño tengo es Blancanieves, y es que Blancanieves, creo, es que no me acuerdo, fue la primera película que vi en cines, es que no lo recuerdo bien, porque le dije a mi madre ayer, oye, ¿cuál fue la primera película que vimos en el cine? No fue El Rey León, porque vimos antes una que anunciaban El Rey León, porque, claro, las reestrenaban estas películas, no era, digamos, que estrenaban la película de 1900 tal, y luego la ponían, no, no, las reestrenaban en cines aquí en España, y entonces, no recuerdo, claro, el orden no lo sé, como hicieron el orden de las películas, recuerdo que fui a ver el cine, la veía La Bestia, El Rey León, Pocahontas, Aladín, bueno, todas las de los 90, por eso tengo yo esta fijación por la de los 90, pero me acuerdo muchísimo de la vez que fui a ver Blancanieves y los Siete Enanitos en un cine pequeñito, y entonces cuando salimos, mi padre nos dio el VHS de la película, y dije, pero si la acabamos de ver, la tengo ya para poder verla, y me la vi, y la reví, y me la vi no sé cuantísimas veces, ese VHS está en mi casa, pero está ya, para arrastrar, pobre, porque entre rovinar, 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 bueno, y esta película creo que fue de las primeras Disney que vi, porque es que era muy pequeña, me acuerdo que era tan pequeña que es que me daba miedo esa película, la bruja, y la escena del bosque, me daba miedo, pero me daba miedo eso, y tenía un cariño, bueno, enorme a los enanitos, me encantaban los enanitos, me lo pasaba muy bien con los enanitos, mi enanito favorito, yo creo que es Mudito, creo, no sé, es que me gustan todos, todos tienen su aquel, pero entonces, claro, a esta película le tengo muchísimo cariño, es más, en 2014 me disfracé de Blancanieves, porque es que me gusta mucho, ya sé que es un personaje un poco, claro, es de esa época, es que es así, Blancanieves es así, pero me gusta muchísimo este personaje, tanto también su diseño, y claro, es que es la primera princesa, es la primera película de Walt Disney, así que es una película que tiene mucho significado para este gran mundo que es Disney, y después de tanto hablar, que me llevo seis minutos aquí hablando, por favor, vamos con el, enseñaros las, las súper, las tengo en cajas todas, una cosa os voy a decir, es un set, es un set de ocho figuras, y me diréis, ah, ya sé cuál es, qué set es de ocho figuras, si son Blancanieves y los siete enanitos, sí, Blancanieves y los siete enanitos en la escena del baile, pero, ojo, mañana me tiene que llegar, creo que mañana, o pasado, no sé, no, pasado, no, que es sábado, me tiene que llegar la otra figura que quiero poner en este set, porque es que aquí tenemos a Blancanieves y a los siete enanitos, pero yo quiero poner la, digamos, la figura de mudito y de, no me acuerdo cómo se llama, el que estornuda, lo siento, no me acuerdo cómo se llama, estornudo, no, no se llama así, es igual, hace mucho que no veo Blancanieves, pues la quiero que los que están, digamos, cuando ya se ponen el abrigo y se ponen a bailar con Blancanieves, esa es la que quiero poner aquí, precisamente tengo la figura grande de Disney Parks, pero me gusta más esa que no, las otras dos que tengo aquí, que estas las voy a vender, para no tener repetidas, no quiero poner los enanitos, los siete enanitos, y luego la otra también repetida, así que, no. Vamos a ver las figuras, empezamos, como no, con Blancanieves, así que pauso, porque tengo que abrirlas todas, porque es que no las he sacado de las cajas, y si me tengo que poner aquí a abrir y abrir y abrir, pauso y ahora vamos a verlas, un momentito. Ay, ya está, ya las he quitado todas de sus cajas. Primera cosa, tengo a mudito roto, pero bueno, le tendré que decir al vendedor, que a ver qué hacemos, pero entonces esta no voy a venderla, porque no quiero vender una figura rota, la verdad. Y segunda cosa, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, suerte, que cogí este set, de verdad. Es una pasada, es que os lo voy a enseñar, y aviso, este set, había dos tipos de set, este set estaba como adornos, o sea, un set más con figuras más pequeñas, y el set con las figuras grandes, que es el que he cogido yo. Y qué deciros, es que son, tengo los cenaritos en casa, pero es que son como sacados de la pantalla, es que las figuras, Walt Disney Classic Collection, son las mejores figuras, para mí, y para mucha gente, bueno, para todos los que coleccionamos estas figuras, que son las más bonitas, las que más se parecen a los personajes originales, de las películas, son como pedazos, digamos, de las películas, que entran en tu casa, en tu colección, y esta, de verdad, que los enanitos, son una pasada, de verdad, que son una pasada, lástima, que me ha llegado Roto Mudito, pero os digo, como voy a poner la pareja de Mudito, y Snigi, es que no sé cómo se llama, estornudo, no me acuerdo, siento mucho, no acuerdame del nombre, de este enanito, pero, el que es estornuda, vale, y también una cosa, que también me ha llegado a Rota, pero bueno, se ha despegado la gafa de, de sabio, pero no pasa nada, vamos, vamos a ver, vamos a verlas, empezamos, como no, con Blancanieves, mirad, qué chula, qué preciosidad, deciros que estas figuras, son del escultor, Kent Melton, que, me encantan las figuras, que hace él, las esculpe, digamos, son, 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 muy, muy parecidas a los personajes, hay Blancanieves, que no son de, de este, digamos, de este escultor, y no me gustan nada, pero es que, estas son, son ella, y son ellos, sabéis qué quiero decir, son geniales, a ver si me hace caso de la cámara, y os, ay, a ver si se ve bien, pero es que, es, es preciosa, se ve mejor mi cara, que la de Blancanieves, no, queremos ver a Blancanieves, bueno, os podéis hacer una idea, claro, esta figura, yo cuando la vi, dije, sí, está muy bien con el set, pero es que, está con la mano así, y tiene que estar, con los otros dos, que hacen la pareja con ella, pero no me digáis, que no es una pasada, como todas las figuras, Walden de Classic Collection, tienen esto, que tienen el movimiento, y son, tal cual, ellos mismos, deciros, que esta figura, parece nueva, es usada, pero parece nueva, o sea que, la persona que la tuvo, la cuidó, bueno, las cuidó, con mucho, mucho cariño, y es, es un gran honor, tener, este set, tan, 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 bien, conservado, la lástima es el mudito, pero eso es por culpa del viaje, y deciros eso, que es una pasada, voy a decir muchas veces pasada, pero es que, de verdad, que es genial, pues tenemos aquí a Blanca Nieves, aquí que te vas, con cual seguimos, venga va con mudito, que ya os he dicho, que este era uno de los que va a vender, pero no lo voy a vender, depende de cómo le diré, al vendedor, si se la devuelvo, y es que tampoco la devolvería, porque es que me encanta, es que hasta el, habéis oído o no, es que se oye hasta el platillo, bueno, mudito, va así, qué lástima, veis, se le ha roto la mano, pero bueno, para que os hagáis una idea, mudito, con el platillo, y para que no se me rompa más, os la voy a enseñar, más que nada así, qué pena, cuando llega una Walt Disney, rota, claro, es que son de porcelana, y quise hacer el favor de, que se vea bien, pero bueno, ya veis, es genial, yo creo que, igualmente, aunque tenga las otras dos, porque es que estornudo, también es él, creo que me las voy a quedar, no las voy a vender, y además esta, yo voy a decirle al vendedor, a ver qué hacemos, pero es una lástima, pero bueno, por suerte, es una rotura, que se puede arreglar bien, así que no hay problema, Sneezy, o sea, estornudo, o como se llame, es que no me sale el nombre, está aquí a punto de estornudar, está tocando, parece un ukelele, bueno, está tocando un instrumento, y está a punto de estornudar, está, parece que una ardilla, y es genial, y por qué no, enfocas bien, pero ya veis, es que, además el tamaño, es muy, muy bueno este tamaño, está genial, oye, mudito, que no te he puesto al lado de blanca, no, prefiero primero pegarlo, antes de ponerlo al lado de blanca, pero ya veis, es genial, es que quizá ya os digo, que voy a poner esta, y luego la también repetido, ya lo veremos, siguiente, tímido, tímido, me encanta este, este nanito, y mirad, es que es él tal cual, con esta cara de, ay, y está sonrojadísimo, y es que no me digáis que no, es como si hubiera sacado a tímido, bueno, cualquier de los nanitos de la pantalla, me lo hubiera puesto en la mano, es genial, está tocando, el acordeón, y es precioso, y no se me ve bien, oye, es que para que veáis, es que tienen un detalle, que ninguna otra figura, tiene, de cualquier personaje de Disney, happy, feliz, está aquí sentado, encima del, de esto de vino, creo que es una bota de vino, bebían vino, los de nanitos, oye, claro, es que eran mayores, bebían vino, el vino es bueno para el corazón, pues está aquí aplaudiendo, y es que es genial, es que es él mismo, es que son todos, son de ellos mismos, me encanta, es que está aquí, que tienes ganas de reír con él, porque está muy contento, es que es la escena, es la escena, tengo que ver esta escena otra vez, porque, es que me encanta, es que, gracias, por haber podido conseguirlo, aquí, vamos con sabio, y sabio, os digo que también tengo que arreglarlo, porque se le ha caído, un cristalito, porque como lleva, montura al aire, como yo, pues a veces se caen los cristales, a mí también, se me cayó el otro día, uno, por suerte lo puede poner, y mirad, chon, 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 veis, bueno, aquí este, y va con aquí su guitarra, y es que, no sé si se ve bien, pero las cuerdas, son doradas, y son preciosas, y aquí, como no, sabio, está, bueno, como él mismo, ya está, ¿os habéis dado cuenta, de que los inanitos, tienen solo cuatro dedos, como el genio, como, como algunos de los personajes de Disney, pues sí, tienen cuatro dedos, ya lo veis que aquí está, parece que está haciendo, no sé, pero está aquí, super guay, pero no, si me enfoca bien, pero bueno, ya lo podéis, os podéis hacer una idea, ay, que no quiero enseñarlo en para nada, me quedan dos, este es tan guay, ese me encanta, es que, este también le tenía mucho cariño, porque es que se parecía a mí, porque yo siempre tenía sueño, y es dormilón, y mirad, no me digáis que no es genial, con la, con la, bueno, que era una, mosca, sí, creo que sí, una mosca, pero mirad, a ver, es que no se ve bien, pero la mosca tiene las alas, que son como de, de un, brillo, bueno, es porcelana, y luego lleva pintado en brillo, y es precioso, y hasta la flauta, la flauta, que es como un pez, y la cara que pone, es que es igual, es lo mismo que la película, lo mismo que la escena, y está aquí, tocando, y ahí casi, durmiéndose, y se le pone la mosca en la nariz, y es, una pasada, mirad, no lo pongo, porque me va a dar las cosas, que ahora pongo aquí una, y se me rompa, otra, y terminamos, con, gruñón, pero es que gruñón, ya sabéis, en la escena de, del baile, que está haciendo, está tocando, el órgano, es un órgano, no, si, es un órgano, y aquí nos viene, gruñón, con el órgano, en la otra, digamos, la otra versión, la de ornamentos, es muy pequeño, y le faltan, supongo, que algunos pisos, de los, digamos, de las, es que no sé cómo decirlo, de las torres, de estas para las notas, pero aquí, el órgano, es, buah, 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 el órgano, de, gruñón, bueno, de los enanitos, está en mi casa, y es, enorme, yo tuve un, el, el adorno este, que sacó una Disney, historia de, de gruñón, con el órgano, y madre mía, es que no me digáis, que no es una pasada, con las ranas, los búhos, los peces, los conejos, los, sí, son los pajaritos, otros pajaritos, y otros pajaritos, es genial, es que no me digáis, que no es, una pasada, otra vez pasada, y pesa, buah, y aquí tenemos, a gruñón, mirad, 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 a gruñón, con su cara, decir, a ver, vamos a bailar ahora, no tengo ganas de tocar, pero es que mira, me encanta, gruñón también era de mis favoritos, todos son, todos son mis favoritos, pero es que es precioso, es genial, es genial, es que estoy muy contenta, no los había abierto aún, los he abierto ahora, y estoy muy contenta, de haber podido conseguir, todos estos, lástima lo de, mudito, pero bueno, no pasa nada, porque os digo, me tiene que llevar la otra, pero, y tiene polvo, las cajas seguramente, por eso estoy tosiendo, pero es una pasada, ahora os voy a hacer el vídeo, para que veáis, toda la escena, porque es genial, os aviso, mudito, pobrecito, y da sin mano, pero es que ahora no puedo pegarlo, vale, ahora os lo enseño, un momentito, bueno, 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 mirad, que genial me ha quedado, ahora lo podéis ver mejor, que lo he hecho con flash, pero es que, vale, perdón, es una pasada, tienen un detalle, todas estas figuras, que es, es maravilloso, es genial, guau, es que, creo que es una de mis favoritas, bueno, aparte de, muchas otras, pero es que, me he enamorado de estas, pobre mudito, bueno, ya le engancharemos, y es, es bueno, me encanta, de verdad, que estoy muy, muy contenta, de haber podido conseguir este set, porque es, una preciosidad, pues bueno chicos, muchas gracias por verme, y siento que sea, el vídeo muy largo, ya sabéis que, sin tengo que enseñar todo esto, tenía que ser largo, y espero poder hacer otro, vídeo, dentro de poco, bueno, pues nos vemos, espero que estéis bien, muchísimos besos a todos, y hasta el próximo vídeo, y te la shai, que no se enfoca, ahora, ahora,